Mi nombre es Cecilia Muñoz, pertenezco aquí en Villa de Guadalupe, Zacatecas, y para hacerle un llamado al gobierno federal y que nos apoye, nos brinde su apoyo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, como la pandemia de COVID-19, y también para decirles que no podemos salir a trabajar en estas circunstancias, ya que nos estamos exponiendo a un contagio de coronavirus, y también que nos apoye el gobierno federal a las mujeres solteras, como es mi caso. Tengo un niño de dos años también que no lo puedo dejar, no tengo con quien dejarlo para salir a trabajar y no tenemos para comer. Se le hace un llamado al gobierno federal para que nos brinde su apoyo en estos momentos tan difíciles.